El retorno de los bárbaros, tercera y última parte de la trilogía confidencial. Descubre la intensidad del retorno de los bárbaros. Sumérgete en la fuerza narrativa y el ritmo trepidante de Rosmarie Tapia, que mantendrá en vilo a todos sus lectores. Si ya has disfrutado de sus previas obras políticas, sabes que te espera una experiencia única. Y para aquellos que aún no han explorado las profundidades de su escritura, esta es la oportunidad de adentrarte en un mundo donde el orden constitucional se ve subvertido tras el golpe de Estado contra el presidente Rufino de León Bustamante. También conocido como el cuerpo. Prepárate para una serie de acontecimientos donde las amenazas contra el sistema democrático se intensifican. Ni siquiera el líder recientemente depuesto pudo anticipar el giro que tomarían los acontecimientos bajo el dominio de los bárbaros. Se sorprende al comprobar que el amor es capaz de redimirlo. No te pierdas esta emocionante historia. Adquiere el retorno de los bárbaros ahora y únete a esta apasionante aventura literaria.